Bueno acabo de escuchar un tiro acá, 12 balitas, necesito encontrar agua No te puedo creer puto zombie Ah porque saltan las cosas los zombies, que hijos de puta Este zombie tiene una mochila, capaz de tener loot Ah no hace nada daño el bate de mierda Me dejaron sangrando vieja de mierda Fuck Encontré unos pantalones de casa acá en un coso acá Si Blanco, que raro Bueno me curé, nice No, no me veas Uy otro tiro más Sonó un tiro para ahí y este zombie corrió para allá Así que Ustedes corran Y déganme a donde está guacho Hay un puto gallo No, no me veas A la mierda un pibe acá Puto zombie bueno Uy, ¿estoy infectado? No Voy a necesitar antibióticos, creo Fuck, necesito cargar el arma Bien Bueno, creo que tengo que conseguir antibióticos y no voy a terminar muriendo A mí me está bajando la vida No he conseguido agua Escapé de los malditos zombies No quiero Tengo que ir a lootear a ese pibe Los zombies de mierda, loco No me dejan de seguir Bien No, man Está llenito de cosas este loco Ah, los zombies saltan esto What the fuck 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 Bien Ah, tiene una escopeta y un rifle ¿Qué hago primero? Necesito la mochila Sacarle la mochila Pasar esto para acá Y me llevo esto amigo Gracias Que no puedo Ah, está destrozada Le rompí la mochila Yo no puedo creer Mirá a vos Claro, le pegué una espalda Le rompí el chaleco antibalas La puta madre Ah, tiros acá cerca Si Estamos lejos entonces Menos mal Porque estoy looteando Me da para llevar esta otra basura ¿Qué puedo tirar? Esta puta vengala No ¿Esta cinta? ¿Para qué la quiero? Ah Qué lástima Que no le pude agarrar la mochila Ah Mierda Yo tampoco Joder Eh, los tres ochinos Bueno, va a tener sol y edad Bueno, el rifle no recarga Esta casa son nuevas Están hoy Uy, una mochila grande Me tira para acá, igual ¿Mmm? ¿Cómo creo el personaje? A ver, pará Pará que salgo acá What the fuck Lo que acaba de pasar Una explosión Pero del tamaño de Hiroshima Otra más ¿Qué mierda están tirando ahí? What? Yo con una escopeta No voy a hacer nada Te digo Voy a ir con la Automática Que sea lo que Lo que Jesucristo quiera Los zombies ¿Eh? Un zombie mili Ah, no, un zombie bomber ¿Eso es un arma? Man, es impresionante Ahí está Yo 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 Gracias. Morirte, vieja. Hijo de puta, hay otro ahí. Quedó, quedó bueno el video del, 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 de la partida de, por favor deja de sangrar, bien. Quedó, quedó bueno el video del video del video del video del video del video del video. Tiene que aprovechar para meter las balas en el cargador, no sé dónde está el hijo de puta. Si me maté a uno fui a lutear y me apareció otro. Voy a meterme dentro de esta casa para meter las balas en el cargador. Ok, a ver, empieza el... Dejo la escopeta en el suelo, lo bueno es que agarra las cosas no se pierda. Equipo la metralleta, le saco el cargador. Equipo el cargador. Equipo las balas. Mete las balas. Dios mío. No, me quedan 13 balas. No. 19. Ok. Equipo esto. Perfecto. Otro poquito. ¿Por respawniaste? Sí. Estoy de una ciudad a la costa. Y en abajo. Dale. Esto está cargado. Perfecto. La escopeta. Estoy buscando lo de siempre. Agua. Aguita. Bueno. Quiero saber dónde está este pibe. Pero serás tan pussy que se... Vení a pelear, conche tu madre. Otro tiro más. Loco. Zombie. Arriba de la comisaría. Arriba de la comisaría. Difícil que vaya. Zombie. Cuidá. Quiero sonar para allá. Mira. Junto con los zombies. No se puede haber subido al... Arriba de bomberos. Seguro está metido en bomberos este hijo de la madre. Es un zombie, sí. ¿Sí? Es un zombie. Se ve que entró alguien ahí. Ah, puede ser. El zombie se que lo siguió. O hay alguien metido adentro. También. Este zombie muerto acá yo no lo maté, eh. Y la comisaría te puede encontrar algo. Hay más probabilidad por lo menos. Tiene un rifle así que no me voy a... Me voy a ir por lo abierto. Me tengo que acercar. Estás subiendo a la escalera. Uh, otro muerto. Uy, me vienen todos los putos zombies otra vez. Que rompe pelota que sos amiguito, eh. Hija de mierda. Están, eh. Tienes. Tienes. No pueden ser tan hijos de puta Los zombies de mierda Qué asco Tengo un pequeño y gran problema Me agarre un arma, una bala, una trayeta chica, pero tengo un tipo que me está disparando Va a salir de la comisaría ahora Que lindo, esos hijos de puta te campean en la comisaría Esperan que alguien vaya Vamos a salir por fuera, que sea lo que Dios quiera Tengo que ser vistoso por adelante No, tenés una puerta atrás, por el costado Me mataron Me mataron, había otro hijo de puta acá Yo no puedo creer que sea el que Dejé que no lo haya matado Tenía el mismo color De mochila y de casco Que no lo haya matado y lo haya dejado inconsciente Se levantó No... No puede ser 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 No puede ser